El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, ocho de la mañana con un minuto, gracias, gracias, no se olviden, estamos en nuestra señal abierta, frecuencias de señal abierta, de Majestad Radio, en Pichinche, Esmeraldas, y Manaví. Estamos con Majestad Televisión en Santo Domingo de los Sáchilas, enlazados con nuestro canal. Igualmente, en la provincia de Sáchila, los suscriptores del sistema TVNED nos pueden sintonizar a través del canal tres. Estamos ya totalmente ok, gracias a las a las manos mágicas del DJ Line que logró superar el problema técnico. Estamos ya en triple W punto Radio Majestad punto com. Estamos en Facebook Live, conéctense con nosotros, mantengan la conexión a través de las fanpage de Majestad Radio, y de Primera Plana, que es nuestro portal. El doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, juez electoral, tiene la gentileza de atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días con todos, buenos días a los radioescuchas, espero que todos nos estemos cuidando. Gracias, así mismo, así mismo toca, doctor. A ver, doctor, quiero que que nos explique, y a través nuestro, a nuestra audiencia. El Consejo Nacional Electoral, y esto ha sido noticia el último fin de semana, el Consejo Nacional Electoral no tuvo coro un viernes y sábado, ayer domingo no sesionó, convocó para hoy a las seis de la tarde, y dentro de el segundo punto de la agenda consta el abocar conocimiento de la sentencia última emitida por el Tribunal Contencioso Electoral respecto del tema de justicia social. Explíquenos qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral, doctor. Creo que es buena la oportunidad para aclararle a la ciudadanía determinados temas que están siendo distorsionados o mal entendidos. El Consejo Nacional Electoral tiene una sola cosa que hacer, cumplir la sentencia del tribunal. Los fallos de esta institución son de última instancia, constituyen jurisprudencia y se cumplen de manera obligatoria por todos, especialmente por los servidores electorales del área administrativa. Debo recordarles que la causa 080 2020 TCE, que se refiere al movimiento justicia social, fue dictada el 30 de octubre. El Consejo Nacional Electoral de manera consciente, el Pleno del Consejo, de manera consciente, ilegal y arbitraria, viene desacatando esa sentencia desde hace 49 días. Esto es grave, señor periodista, porque debemos recordar que el proceso, la etapa preclusiva de inscripción de candidaturas comenzó el 18 de septiembre, un día después de la convocatoria, tal como establece la ley y la convocatoria propia. Durante este periodo, que tiene una duración de 103 días, hasta el 30 de diciembre, día anterior al inicio de la campaña electoral, es el periodo de tiempo contemplado en el calendario para atender toda esta etapa preclusiva de inscripción de candidaturas, es decir, la recepción de papeles, el análisis de los documentos, las objeciones, las impugnaciones y las apelaciones. De esos 103 días, el Consejo Nacional Electoral, de manera absurda e ilegal, inconsecuente con el país, ha desacatado una sentencia en un caso específico, con una organización política específica, por 49 días, casi el 50% del tiempo de este tablo. Si la habrían cumplido en los días que debieron, todos los problemas se habrían solucionado, no tendríamos un solo inconveniente, y le ratifico algo, señor periodista, por certificación otorgada el día de ayer por el secretario del Consejo Nacional Electoral, en sede administrativa, según esa certificación, y hasta el día de ayer, ya no existen procesos administrativos que resolver en el Consejo Nacional Electoral. Y aquí en el tribunal, tenemos cuatro causas, tres de las cuales se resuelven el día de hoy, en las sesiones convocadas a partir de las ocho de la noche, y nos quedaría por resolver una sola causa, que se refiere a inscripción de candidaturas en la provincia de Esmeraldas, y que está dentro de los tiempos previstos en la ley para la resolución del tribunal. No existe causas adicionales, no existe peligro para el proceso de la realización del proceso de elecciones. Lo que sí está en peligro y en riesgo es la participación política de los adherentes de una organización política que fue eliminada del registro electoral por decisión del Consejo Nacional Electoral, que desafortunadamente ha sufrido una amnesia colectiva, pues también tengo que aclararles que los departamentos, las dependencias subalternas, descentralizadas, del Consejo Nacional Electoral, en la época de inscripción de candidaturas, negaron la presentación y recepción de papeles de esa organización política porque ya no existía. Pero sin embargo, sin embargo, y sin explicación alguna, el Consejo Nacional Electoral les dio trámite. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Esta primera intervención suya me parece muy reveladora, frontal y contundente sobre lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Ahora le pregunto, entiendo que usted fue el juez al que, el juez que se encargó de hacer la revisión del cumplimiento de la sentencia del 30 de octubre que usted ha referido, ¿verdad doctor? Sí, es bueno comentar que yo fui el juez de primera instancia de la causa 80. En esa resolución yo declaré la nulidad de todo, de lo actuado a partir de que se terminó el periodo de prueba dispuesto por el CNE en un proceso de revisión administrativa sobre la existencia e inscripción de esa organización política. Posteriormente a eso y por un recurso que presentó el Consejo Nacional Electoral, el pleno de este tribunal, del que yo no soy parte, decidió revocar mi sentencia, revocar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que eliminaban al del registro a dicha organización política y dictó medidas de reparación. Esa sentencia, que es la única que existe, la dictada el 30 de octubre, porque los hechos subsecuentes han sido autorresolutivos de parte del pleno que dictó esa sentencia, el 8 de diciembre que está haciéndose mención en estos días. Pero lo que yo hice fue, acogiendo la disposición de ese pleno, recabar la información necesaria en la que se evidencia las condiciones en las que se desarrolló la participación política del movimiento justicia social. Y en esa sentencia y en el autorresolutivo nunca se menciona nombre particular de persona alguna. Ahora, doctor, el argumento del Consejo Nacional Electoral, que a mí en lo personal no me pareció tirado de los cabellos, es más, me pareció lógico, pero le pregunto a usted que fue el juez sustanciador de esta causa, el argumento del Consejo Nacional Electoral es que el movimiento justicia social, para el caso del binomio presidencial, nunca tuvo ningún obstáculo, que digamos la inscripción de manera virtual estuvo habilitada, que incluso hay una suerte de leyenda urbana acá, desmentida por la gente de justicia social, pero que ha sido mencionada por las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que ese día, ese día 7 de octubre, antes de las 6 de la tarde, y cito el 7 de octubre porque ese día fue el último para la recepción de la inscripción de candidaturas para los cargos de elección popular, que ese día 7 de octubre, antes de las 6 de la tarde, justicia social sí inició el trámite, pero no lo culminó para registrar la inscripción de su binomio presidencial de manera virtual, entonces ellos dicen, para el caso de la candidatura a la presidencia y vicepresidencia de la república, para el caso del binomio presidencial, no cabe medidas de reparación, porque ellos sí pudieron haberlo hecho, sí cabe para otros casos en provincias, que usted bien ha notado, que resulta que no les permitieron justamente registrar las candidaturas. ¿Cómo entiende usted este argumento que tuvo en su momento el Consejo Nacional Electoral y que se lo refiero, doctor? No es verdad, Fabricio, y yo quisiera hablar con hechos y con fechas. Insisto, yo no soy parte del pleno que dictó las medidas de reparación, fui el juez de primera instancia y tengo que hacerles notar a través suyo, a través de su emisora a los ciudadanos, que existe al parecer un ataque sistemático a la función electoral para deslegitimar su actuación y especialmente el de la justicia electoral buscando generar el caos para ver qué se cosecha. Hay personas generadoras de opinión que tienen el derecho a hablar, pero que primero deberían leer. Establezcamos dos hechos básicos, señor periodista. La resolución del Consejo Nacional Electoral que decidió eliminar del registro de las organizaciones políticas al movimiento justicia social se dictó el 16 de septiembre de este año. Esa resolución no tiene efectos suspensivos porque se interpuso un recurso fundamentado en el numeral 15 del artículo 269 del Código de la Democracia. No tiene efectos suspensivos. Por tanto, esa organización política dejó de existir el 16 de septiembre del 2020. ¿Cuándo fue rehabilitada? fue rehabilitada por la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Electoral, por el Pleno, que decidió en última instancia el 30 de octubre. Es decir, existió un periodo de 49 días que la organización política Movimiento Justicia Social no existía. La convocatoria a elecciones se hace un día después de que se la elimina y el primer día de la etapa preclusiva de inscripción de candidaturas fue el 18 de septiembre cuando esa organización política no existía. Cuando me refiero a que de manera extraña el Pleno del Consejo Nacional Electoral sufre de amnesia colectiva, me refiero a que sus dependencias subalternas, desconcentradas, las juntas provinciales electorales negaron la inscripción, es decir, ni siquiera recibieron la documentación de justicia social porque era una organización política que ya no estaba en el espectro electoral ecuatoriano, no existía por decisión del Consejo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral se olvidó de su propia resolución y recibió, decidió y calificó varias candidaturas de manera absolutamente irracional. En eso quiero ser enfático. El Consejo Nacional Electoral no puede argumentar que el 7 de octubre por fallas del sistema, porque no hicieron bien los papeles, porque se les trabó un papel en el escáner, no se hizo la inscripción de candidaturas de cualquier dignidad. Justicia social por decisión del Consejo Nacional Electoral no existía. Mi Fabricio, insisto, todo el proceso de inscripción de candidaturas dura 103 días, desde el 18 de septiembre hasta el 30 de diciembre. De esos, los primeros días, es más, dos días antes de que se inicie, esa organización política no existía. No existió durante 49 días. Y dictada la sentencia que le rehabilita el Consejo Nacional Electoral, el Pleno del Consejo, los cinco consejeros, están desacatando una resolución del tribunal, una sentencia del tribunal, desde hace 44 días. Sube usted los días y va a ver cuál es el sesgo que tiene el cumplimiento de esa sentencia. Al Tribunal Contencioso Electoral no le interesa a quien gane las elecciones. Nuestra misión es garantizar que los derechos de participación ciudadanos se cumplan y que el resultado de las elecciones sean el fiel reflejo de la voluntad popular. Es decir, doctor, me queda clarísimo eso. Estamos hablando entonces de la sentencia del 30 de octubre. La del 8 de diciembre, ¿cómo se llama? El 8 de diciembre, en función de la recopilación de información que yo efectué haciendo varios pedidos al Consejo Nacional Electoral sobre el cumplimiento de la sentencia y que puse en conocimiento del Pleno, es ese Pleno conformado para resolver esa causa, la que dictó, el que dictó un auto resolutorio, intentando llamar a la razón a los miembros, a los consejeros, a los cinco consejeros del Consejo Nacional Electoral, para que dejen de violentar los derechos de participación de una organización política. La sentencia no tiene ningún nombre, no se refiere a persona particular alguna. Y las elecciones, el proceso de elecciones del 7 de febrero no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la participación política de los adherentes e invitados de esa organización política. No existe una sola razón para postergar las elecciones. Ahora, en función de esa sentencia que tiene que ser aplicada, como usted lo ha explicado, me parece con mucha claridad, yo sí valoro esta entrevista doctor, porque me queda clarísima la película, desde la visión suya como presidente del Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema. Se supone que el Consejo Nacional Electoral está obligado a acatar, sí o sí, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Al acatar esa sentencia, le tiene que permitir a Justicia Social que desarrolle todos los pasos, desde el proceso mismo de democracia interna, la nominación de sus candidaturas, el registro de la inscripción, la calificación, o sea, Justicia Social tiene que tener el mismo derecho que las otras organizaciones políticas para poder registrar candidaturas. El tema es, estamos a un mes y tres semanas de las elecciones y estamos, el día de hoy es 14, estamos a 15 días, a 16 días, 17 días del inicio de la campaña electoral. ¿Alcanzará el tiempo, doctor? Señor periodista, todos debemos aprender de los errores. En el proceso electoral anterior, las omisiones, la negligencia y la demora del Consejo Nacional Electoral provocó que muchos actores políticos no puedan gozar en términos de equidad del tiempo previsto para la campaña electoral. Pero también esa actitud negligente del Consejo Nacional Electoral provocó que en varias autoridades del Estado electas no se posesionen en las fechas previstas por la ley y la Constitución. Para evitarlo, el Tribunal Contencioso Electoral exigió que se realicen los consensos adecuados para diseñar el calendario electoral aplicable a las elecciones generales que están en procesos. En ese calendario electoral se determinaron etapas que quisieron ser alteradas inclusive por iniciativa de varias organizaciones políticas y fue el Tribunal Contencioso Electoral el que se opuso, precisamente para garantizar todos los procesos y la presentación de resolución de recursos a los que tienen por ley y por derecho constitucional las organizaciones políticas y los sujetos políticos. desafortunadamente la omisión todavía inexplicable del Consejo Nacional Electoral para desacatar la sentencia por más de 49 días ha impedido que esos recursos se desarrollen y se resuelvan de manera oportuna. Si se habría hecho caso de lo resuelto por el Tribunal y se habría cumplido la sentencia, todos esos procesos habrían sido culminados y estaríamos con tiempo a favor para atender las otras necesidades del proceso electoral. Pero mi punto es que, mi punto es que para justicia social el CNE tiene que garantizar que se cumplan todos los pasos que cumplieron las otras organizaciones políticas. Para justicia social y para todas, así debía haber sido. Claro, sino que hablo de justicia social porque es el caso que estamos hablando. Hablando del Consejo, lamento que la decisión del Consejo, que hasta el día de hoy no se da, y yo estoy preparando ya un informe preliminar para poner en conocimiento del Pleno que dictó esa causa, las circunstancias que están ocurriendo hasta el día de hoy, porque el bien fin, el bien a cuidar dentro de todo este proceso, el interés de la Nación es el proceso electoral del 7 de febrero próximo. La participación de la ciudadanía, los derechos de participación de los adherentes e invitados de la organización política corren riesgo, pero no corren riesgo el proceso electoral. Correcto. Doctor, ¿qué pasa si el CNE no acata una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral? Porque, a ver, lo del 30 de octubre, que me queda clarísimo, resulta que tuvo una interpretación, entiendo que el Pleno del CNE no tiene facultad de interpretar una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, pero la interpretaron, tomaron una decisión, ustedes, el 8 de diciembre, advierten justamente aquello, pero resulta que no ha sesionado el Consejo Nacional Electoral, viernes, sábado, domingo, lo hará recién hoy. Pero, ¿qué pasa si no cumplen? ¿Hay algún tipo de sanción? El Tribunal Contencioso Electoral puede hacer algo en ese sentido. Si el incumplimiento persiste, o si las decisiones del Consejo Nacional pretenden disimular la intención de desacatar la sentencia, lo que procede es que, al igual que todo servidor público, se rinda cuentas y se asuman las responsabilidades por las decisiones, las acciones y las omisiones de las autoridades públicas. Si no cumple el CNE, existen procesos determinados en la Constitución y la ley, a los que no me voy a referir porque posiblemente nos toque resolver y adoptar conocimientos sobre ellas, pero que las consecuencias, especialmente por los vocales del Consejo Nacional Electoral, son ampliamente conocidas. Correcto, me queda claro eso. Lo otro, doctor, quiero pedir una reacción de algo que ocurrió este fin de semana. Su colega del Tribunal Contencioso Electoral, el doctor Ángel Torres, hizo una denuncia que algunos medios de comunicación, la recogen. Denuncia reuniones entre vocales del Consejo Nacional Electoral y líderes políticos. La nota que publica diario La Hora, da cuenta que, a ver dónde está, que en una entrevista concedida al medio digital SR Radio, el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres, aseguró que con información proporcionada por un asesor de uno de los consejeros, conoció de una reunión que se habría dado en Guayaquil, entre líderes políticos y vocales del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el magistrado dijo desconocer los nombres de los funcionarios, o sea, no da los nombres, menciona esto, pero no da los nombres. Torres agregó que de esto llegó a sus oídos porque pidió explicaciones sobre un rumor que ocurría de que él habría recibido dineros de Novoa. Esto dijo, se habría dicho en aquella reunión entre los vocales y representantes de las organizaciones políticas. Usted sabía de esta declaración de Ángel Torres y me gustaría una reacción en torno a este tema suyo, doctor. Señor periodista, los jueces no podemos actuar como operadores políticos. No podemos ni debemos intentar hacerlo. Lo que usted menciona es la misma información que yo tengo. No conozco absolutamente nada más. Creo que las expresiones, afirmaciones y hechos que ha realizado el doctor Torres los debe aclarar él en el ámbito de su acción personal y tiene que identificar en qué circunstancias llegaron a su conocimiento y cuáles son los efectos de sus declaraciones. El doctor Torres no ha expresado esto ante usted como presidente o ante el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Más allá de un comentario ligero que recoge en esencia lo que dice esa publicación en el medio digital, nada más. Yo quiero insistir en que el Tribunal Contencioso Electoral tiene las agallas para tomar las decisiones que le correspondan, más allá del gusto o el disgusto de varios operadores políticos o generadores de opinión. El Tribunal no toma decisiones ni en función de nombres, ni de colores, ni de banderas, ni de números. Nuestra misión es garantizar los derechos de participación y lo haremos con toda la fuerza de nuestra competencia. Correcto, doctor. Para para ir cerrando esta entrevista, usted nos señalaba que en el Tribunal Contencioso Electoral solamente hay cuatro causas por resolver, que tres se van a resolver el día de hoy. Podemos conocer cuáles son esas tres que merecerán una resolución el día de hoy. Hoy en la noche están convocadas varias sesiones para conocer la causa 132, la causa 119, la causa 143. Solo quedaría pendiente una causa por dignidades, por inscripción de dignidades a asambleístas provinciales de Esmeraldas y esa causa está en tiempo de resolución permitido por la ley. Tiene que resolverse hasta, creo que hasta el 19. No les soy, no tengo el dato seguro, pero estamos en tiempo de resolución. ¿Podemos conocer cuáles son las causas 132, 119 y 143? A ver. A ver si la tiene ahí, porque es importante de todas maneras conocer. 132 es una inscripción de candidaturas en la provincia de los Ríos del Partido Sociedad Patriótica. La 119 se refiere a una alianza 1751 en la provincia de Loro. Y la 143 es una inscripción de candidaturas de asambleístas provinciales en Los Ríos. Correcto. Esas son las tres que van a resolver hoy. Sí, señor. Correcto. Y con eso nos queda una sola causa por resolver, que es una causa de la provincia de Esmeraldas. Perfecto, me queda claro el tema. Doctor Arturo Cabrera, le agradezco mucho por estos minutos que nos ha permitido tener su posición y un mayor conocimiento sobre lo que está pasando desde la óptica del Tribunal Contencioso Electoral. Muy amable por el tiempo, que tenga un buen día. Fabricio, buenos días. Solo decirle que el tribunal seguirá actuando con la energía que el país requiere. Muy gentil. El doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, creo que ha sido muy claro, muy clara la posición del doctor Cabrera en el curso de esta entrevista que justamente nos ha proporcionado durante la jornada del día de hoy, en torno a lo que está ocurriendo con la organización del proceso electoral. Ocho de la mañana con veintiséis minutos, en la primera hora por Majestad Radio. Gracias. 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 Gracias.